Ayán, Javier Fortuna. Nací en República Dominicana, en La Romana. Es una ciudad donde han salido uno de los grandes mejores gobernadores de la República Dominicana. Me crié en un barrio pobre. Hace unos cuantos años mi padre falleció. Quien está de cabeza en casa ahora mismo soy yo. En la escuela peleaba. Yo lo alteraba. Me metió la gente y eso no le gustaba a la persona. Y de ahí venían diciéndome palabras escenas y no me gustaba y lo que hacía era peleaba. Me incitearon un grupo por mi casa y yo en el coliseo a entrenar. Y yo fui el más destacado hasta que me llegaban a torneos internacionales, nacionales, internacionales. Y en el 2003, mi primer torneo internacional, un mundial. Y de ahí en adelante seguí mi boceo. Yo en el boceo también soy así, agresivo. O sea, mi pegada con los dos puños viene de naturaleza. Mi familia todos son fuertes. Yo solamente pienso en tres cosas. Pienso en mi esquina, en la preparación que hice y en mi contrincante. A mí me gusta pelear y dejar para sentir para seguir peleando. He mirado a los boceadores y los campeones y no veo que tienen la fortaleza que yo tengo, la agilidad que tengo en el boceo. Y eso me motiva a seguir trabajando mucho más en el gimnasio y seguir mi carrera concentrada en él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!